Muy buenas tardes, que estén bienvenidos a otra emisión de Televida con Salud. Hoy vamos a hablar de medicina integrativa, un nuevo enfoque que involucra lo que es la medicina tradicional y la medicina alternativa con un fuerte aval científico. Vamos a hablar con los especialistas para conocer cómo puede tratarse el dolor y otras patologías a través de la medicina integrativa que la presentamos con este informe. En los últimos años, los avances tecnológicos han sido representantes del progreso científico mundial. De la misma forma, los tratamientos médicos se han ido modificando. Paralelamente a este fenómeno, se ha registrado un marcado crecimiento de enfoques terapéuticos etiquetados por la medicina oficial como medicina alternativa. Dado que en numerosos casos, los resultados de los trabajos han demostrado la eficacia de estas medicinas, muchos médicos pregonaron el término medicina complementaria como nueva etiqueta para referirse a estas estrategias terapéuticas. Actualmente, son cada vez más frecuentes los profesionales que, sin dejar de lado su práctica médica habitual, utilizan herramientas de otras medicinas para el abordaje integral de sus pacientes. Hoy vamos a conocer en Televida la medicina integrativa, la forma más adecuada para referirse al uso racional de todas las herramientas terapéuticas disponibles para el abordaje complejo y efectivo de los pacientes. Y aquí estamos con los especialistas, vamos a hablar de medicina integrativa. Estamos con el doctor Mauro Buzardo. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? Y Maiano Blanche. ¿Qué tal, Maiano? Buenas tardes. Ambos son especialistas en rehabilitación y fisiatría. Y bueno, han incorporado esto que es la medicina integrativa, ¿no? ¿Cómo surge esto? Y esto, en realidad, la idea viene... Primero fue mi padre, que ya venía haciendo la parte de medicina ortodoxa en la parte de reumatología, que para pacientes con dolor me empezó a plantear la posibilidad de hacer otras técnicas terapéuticas, como la acupuntura. Bien, hablamos de Juan Carlos Buzardo, que ya hay instantes basadas con nosotros. Exacto. Bueno, y a partir de esa apertura que tuvimos, esa primera apertura con la parte de acupuntura, fuimos viendo que existían un montón de otras herramientas que realmente muchas veces no están tan bien difundidas y tan bien explicadas, por lo menos en la Facultad de Medicina no te hablan de nada que no sea lo convencional y lo farmacológico. Bueno, y fuimos incursionando en esto y tratando de darle un enfoque racional y científico a estas cuestiones. Obviamente hay formaciones de posgrado y hay gente que se dedica a hacerlo de forma muy seria. Bien. Y lo fuimos armando con eso. Digamos que esta combinación de lo tradicional con lo ortodoxo da un mejor resultado que quizá ir enfocando por una de las dos ramas. Y te permite, te permite cuando vos tenés un paciente, tener más herramientas para poder brindarlo. Porque tenés aquellos pacientes, por ejemplo, que no soportan la medicación convencional o ya han probado medicaciones convencionales o enfoques convencionales y vienen fallando. Entonces, a ese paciente que sería el que le dice al médico, bueno, mira, yo no te puedo ayudar. Entonces, fíjate que si encontraba otro profesional, nosotros tenemos otra herramienta que le podemos brindar para combinar o para hacer de forma exclusiva con el tratamiento convencional. Esto obviamente ha tenido ya una experiencia, viene teniendo un recorrido. En el tratamiento, por ejemplo, ¿de qué patologías? Nosotros, por ejemplo, el ingreso del paciente generalmente es por problemas de dolor. Entonces, ¿cómo sería un abordaje integrativo? Por ejemplo, no solo quedarnos con el tema de artrosis o dolor de una articulación específica, sino también tratar al ser humano integralmente. Por ejemplo, se le da una dieta antiinflamatoria, se le da nutrientes como para que pueda mejorar la calidad de sus tejidos, se hacen depuraciones y después tratamientos específicos relacionados con el dolor como la acupuntura, la terapia neural, que son abordajes integrativos y llamados alternativos. Bien. ¿Esto vino a un mejor resultado, un resultado más rápido en el tratamiento? ¿Cuáles son las ventajas, así rápidamente? Sí, en realidad, las ventajas inmediatas es que primero que todo el paciente deja de sentirse parcializado, que viene por solamente de su rodilla y que el asunto pase todo por ahí, y empieza a ver que hay un planteo de integridad que siempre le viene bien porque el paciente está acostumbrado a que tal especialista es para tal cosa, tal es para tal otra, y un poco la medicina interactiva vuelve a juntar todo eso y decir, bueno, pero vos también estás hipertenso, esto hay que también tratar de ayudarlo, etc. Y segundo, que muchas veces realmente los resultados son tan rápidos y tan efectivos como la que es, es llamativo que con los buenos resultados que tiene, hay terapias como la terapia neural, que yo estoy seguro que cualquier de los terapistas neural que esté viendo el programa puede documentarlo, igual que con la acupuntura, que realmente traen un beneficio mucho más inmediato que terapias convencionales. Entonces, realmente, a veces el paciente se sorprende y los que primero nos sorprendimos fuimos nosotros cuando empezamos a ver este tipo de resultados, porque pensábamos que eran como medicinas de segunda línea, digamos, ¿no? Y de pronto nos dimos cuenta que muchas veces nosotros estamos haciendo una medicina de segunda línea cuando estamos haciendo las cosas convencionales, cuando tenemos otras alternativas terapias. Sí, lo alternativo en realidad en muchos casos es milenario, lo que pasa es que, bueno, hay quienes los hacen bien y quienes no. Es un conocimiento que tiene un montón de años, imagínate que la medicina ayuda tiene hasta 5.000 años, y la medicina china también son de 3.000 años, entonces realmente negar esos conocimientos y no incorporarlos es una negación que tiene que ver con, obviamente, con intereses. Pero por lo que decías, o sea, no es solamente la cuestión de integrar dos tipos de medicina, sino también la cuestión integral del tratamiento de la persona en su integridad, o sea, como un cuerpo, como una unidad, ¿no? Que no pasa con un dolor en la rodilla, sino que esto puede tener también otras relaciones con otras cosas. Sí, evidentemente, el paciente que viene con dolor trae una carga de angustia, una carga, como decía Mauro, de múltiples patologías, que dentro de las medicinas integrativas se puede tratar muy efectivamente. Por ejemplo, gente que tiene problemas de hipertensión, de colesterol. Hoy día hay evidencia científica en la cual se puede utilizar diversas plantas medicinales para tratar estas patologías sin llegar, a veces, a medicaciones que pueden causar efectos adversos dañinos. O bajar las dosis de los fármacos convencionales, complementándolo con otras terapias. Además, hay gente que no puede seguir agregando remedio a los que ya toman. Por supuesto. O no logra un control adecuado con lo que tiene, y simplemente generando una nueva estrategia terapéutica complementaria a la que está haciendo, logra, sí, tener un mejor control del psicopatagina. Bien. Vamos a decir, para que la gente conozca un poco la historia de ustedes, bueno, ustedes son docentes de, en tu caso, Mauro, empezaste como coordinador del tratamiento del dolor en medicina tradicional, en el posgrado, y ahora sos director del posgrado de medicina integrativa en el tratamiento del dolor del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde vos también sos docente, Mariano. ¿Cómo se ve? ¿Cómo ven en general, a nivel mundial, este enfoque? Claro, acá surgió, yo, digamos, mi formación en dolor, bueno, la hice en Favoloro, y ahí conocí gente del Hospital Italiano que me terminó invitando primero como docente, después como coordinador de un posgrado que era absolutamente orientado a la parte de dolor convencional, es decir, no se daba ni planta, ni acupuntura, ni nada. En el medio de toda esa, de esta cuestión relacionada con el enfoque convencional, surgieron un par de consultas de propios médicos del italiano que me empezaron a decir, yo tengo tal problema, puedo ver, y yo cuando le daba el enfoque, le daba el enfoque más interativo. Y eso, cuando empezaron a ver esos resultados, otros directores del mismo hospital fueron los que empezaron a decir, bueno, pero ¿por qué no hacemos un posgrado también de esto? Porque realmente los resultados son interesantes. Y ahí surgió el segundo posgrado que sacaron de dolor y medicinas integrativas. Perfecto, vamos a ir al corte y después vamos a ver entonces cómo es la consulta, cómo hace la persona que va al consultorio y con qué se encuentra, ¿no? Perfecto. Ya venimos. Sara Hiskin, Negocios Inmobiliarios. Atención personalizada, trayectoria y responsabilidad en alquiler y venta de propiedades. 3 de febrero, 2937. 435-0056. Bien, continuamos en Tenevidas, se incorpora Juan Carlos Luzardo. ¿Qué tal, cómo les va? Hola, buenas tardes. Bueno, para seguir hablando de esto de la medicina integrativa y un poco que la gente, bueno, vea qué es lo que pasa cuando llega al consultorio. A lo mejor van con un simple problema de dolor. ¿Qué abanico de posibilidades encuentran allí? El simple problema de dolor, el único simple es el que cree que es simple. Sí, bueno. A veces realmente las cosas no son demasiado sencillas. Mirá, a nosotros especialmente por nuestra especialidad, cuando Mauro, que primero hizo kinesiología, empezó a trabajar en el consultorio, empezamos a ver la necesidad de tener abordajes diferentes, que exclusivamente el farmacológico, porque realmente veníamos pacientes recontra polimedicados, en donde pensar en agregarle además un analgésico, un antigastrítico para que el analgésico no haga mal, un desinflamatorio y un protector de cartílago, ya era como pasar de 14 a 19 medicamentos. Entonces, de ahí empezaba a nacer la idea, llevaba adelante porque era la sangre joven, de todo lo que podía ser incluir técnicas terapéuticas, demostradas científicamente que sirven. Es decir, nosotros hacemos medicina basada en la evidencia. Es decir, si usamos un método alternativo, es porque nos basamos en bases de datos que confirman que esa técnica es útil. Y ese trabajo lo ha hecho tan salidamente Mauro, que ha terminado realmente como director de los cursos de dolor en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y coordinador de toda la parte de medicina integrativa, porque se ha visto la eficacia, y muchísimos de los médicos realmente están sorprendidos por eso, y nosotros lo que venimos a contar es una buena nueva. Es decir, que no siempre, bueno, dicen que el que tiene un martillo en la mano trata todo como si fuera un clavo. Bueno, nosotros no tenemos solamente martillo. Hay un montón de técnicas que a veces las usamos para la patología que motiva la consulta, otras veces las usamos para tratar cosas complementarias, como hipercolesterolemia. Hay gente que venía con diabetes inestable y que gracias a los métodos integrativos que utilizan Mauro y Mariano están fantásticamente bien de su diabetes. Lo digo esto porque no es lo nuestro, pero realmente así, incluyendo no solamente lo del dolor, que obviamente es el principal motivo de consulta, en parte porque nuestro centro fue siempre identificado con toda la parte de patología, rodillas y todo lo demás. Claro, o sea que digamos que, como para hacerlo simple, ¿no? Acá no es cuestión de preguntarle, bueno, a la persona si se golpeó y por eso le duele tal cosa, sino ver toda esa historia clínica, ¿no? Claro, una evaluación inteligente, eso... La idea básicamente es tratar al ser humano en su totalidad entre por donde entre, porque como decíamos, más de un paciente van a entrar con la misma artrosis rodilla derecha y quizás uno tenga que fortalecer más la parte muscular y entrará todos los conocimientos que tenemos de la parte kinesiológica. Algún otro tendrá que trabajar a lo mejor un problema emocional con el que está grabado ese dolor en la rodilla y esa es la parte más importante, por eso también hay una cosa importante, la medicina integrativa es interdisciplina, no es un solo profesional. Sí hay una mirada de un profesional de esa totalidad y se le arma un plan terapéutico que se adapte a ese paciente. Y esa sería la idea general, digamos. Esta cuestión interdisciplinaria, vamos a decirlo para que la gente no se asuste, no quiere decir que tienen que pagar una consulta con cada médico del instituto, ¿no? No, 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 no. Sería hermoso, pero no, 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 no le sabés. No, inclusive me parece interesante incluir la información de que también en este enfoque terapéutico hay atención gratuita, tanto en el hospital provincial, donde Mauro está en el departamento de dolor y de fisiatría, como en los consultorios externos del padre Ignacio, donde una vez por semana atiende en forma gratuita. Bien, o sea, la gente que no tiene recursos puede ir al provincial o puede ir al país. Porque de hecho la medicina integrativa tendría que ser el enfoque del médico de familia, del médico generalista que está en el dispensario. Y estamos intentando que se incluya dentro de la carrera de medicina general, que se incluyan estos enfoques terapéuticos para que lo puedan hacer. Porque hay cosas muy sencillas, como por ejemplo que puedan plantar las plantas que necesitan en una determinada población para tratar las enfermedades y así gastar menos dinero. Hay un montón de trabajo que se han hecho y Brasil lo hace, de hecho. Brasil tiene incluidas todas las medicinas complementarias dentro del sistema nacional de salud. O sea que esto no es, nosotros estamos ahí, que todavía no sabemos si es calvante y sabe. ¿Cuánto hace usted? Porque te conocemos, Juan, como reumatólogo, nosotras hace muchos años en el programa. ¿Cuánto hace que arrancaron con este tipo de medicina? Cinco años. Cinco años. Sí, fuimos arrancando, empezamos con el tema, empezamos primero con la acupuntura y se fueron sumando los otros cobrados, otras técnicas, más información. Obviamente logrando un resultado y también el reconocimiento científico, ¿no? Absolutamente. Eso es lo principal. Y esto es un camino, nosotros estamos contando un camino que estamos recorriendo y que seguimos haciendo. O sea, no es que hoy estamos sentados en que ya, digamos, nadie se la sabe toda. Estamos tratando justamente de ir integrando cada vez más profesionales, tratando de que todos los profesionales estén avisados y que sepan de estas terapias. Y obviamente invitamos a los colegas también, además de los pacientes que se interesan, a los colegas, a que vengan y hagan los cursos y que se formen en esto, porque es interesante que lo sepan. Perfecto. Bueno, entonces como mensaje final para todas aquellas personas que quieren tener un tratamiento más integral, que quieren ver, bueno, todas aquellas patologías que tienen o pueden tener como consecuencia de la que ya padecen, esto es lo ideal, digamos. Esto es un enfoque que es superador al de cada uno porque piensa en un concepto que es el de sinergia, que es que dos cosas sean más que cada una por separadas. Entonces la posibilidad es sumar herramientas terapéuticas de una medicina convencional más la de la medicina alternativa. Y el paciente que quiera y diga, no, yo no quiero simplemente hacer lo convencional, lo convencional lo venimos haciendo hace un montón de tiempo y lo hacemos bien también. Pero bueno, que tenga la posibilidad también de sumar otra estrategia, ¿no? Damos un teléfono para que la gente pueda comunicarse. Ya ha estado saliendo, pero lo vamos a remarcar. 4-81-23-94. 25. 4-81-25-94. 4-81-25-94. Yo no estoy perdido de vacaciones, porque si no me lo olvide. Está bueno, muchas gracias por estar con nosotros.